Esto es Conversaciones con Sebastián Gagliani, Episodio 39, El futuro de Chile. Nuestro invitado de hoy es Andrés Velasco. Andrés es un economista chileno, profesor de Economía, que se desempeñó como Ministro de Economía entre el 2006 y el 2010 en el gobierno de la Presidenta Bachelet. Hoy se desempeña como Dean de la School of Public Policy at the London School of Economics. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal Sebastián? Un gusto, el gusto es mío. Bien. Bueno, hoy tenemos novedades del Gabinete de Chile y me gustaría que hablemos de ello, pero antes que nada querría ir a cómo se llegó a la situación que ha generado tanta incertidumbre con la elección presidencial de Boric. ¿Por qué? Porque bueno, Chile ha sido un caso, el caso más exitoso de desarrollo en América Latina en los últimos 30 años y a pesar de ello, de una fuerte reducción de la pobreza, incluso de reducción de la desigualdad, se ha cuestionado en esta elección el modelo, ¿no? Y el sector que ganó lo hizo con un discurso mucho más estatista y de mucha más intervención del Estado, que no necesariamente es lo que necesitaba Chile, ¿sí? Vos, en cambio, yo estuve leyendo cosas que vos escribiste a lo largo de la campaña, vos has planteado que no es lo que estaba bien, lo que había que revisar, ¿sí? Sino que como en todo proceso de desarrollo, de cambio dentro de un sistema capitalista, surgen nuevas demandas de la sociedad. Y son estas las que el sistema político debe darle respuesta, ¿sí? En esa línea argumentaste que las reformas que más necesita Chile son políticas muy fuertes de defensa de la competencia, reducir el poder monopólico, cambiar el entramado de legislación laboral para que haya más flexibilidad y se puedan generar mejores trabajos y otras reformas, ¿sí? Entonces me gustaría que expliques vos qué salió bien en Chile y qué es lo que se necesita para que las cosas sigan saliendo bien, ¿sí? Y que me digas por qué crees que el sistema político todavía no las ha puesto a estas reformas que vos planteás en el centro del debate. Con mucho gusto, aunque parto diciendo que hay como 25 preguntas ahí, así es que no sé si las puedo responder todas, pero déjame al menos hacer un intento. Parto por tratar de socavar lo que se ha convertido en una especie de mito o de explicación fácil. Cualquier artículo de prensa sobre lo que ha pasado en Chile en los últimos dos años parte diciendo, bueno, las grandes reformas contra la creciente desigualdad son las que al final gatillaron todo. Y la verdad es que esa es una verdad a medias. Por lo siguiente, tú como economista sabes que para explicar el salto en una variable, el descontento popular, las marchas, incluso la violencia, necesitas un salto en otra variable, ¿no? Y que más o menos se mueva en la dirección que te explicaría ese cambio. Y la verdad es que la distribución del ingreso, en el sentido más mecánico de economistas, medida por el Gini, etcétera, la distribución del ingreso mejoró en aproximadamente 11 puntos del Gini en los últimos 30 años, en circunstancias de que la distribución del ingreso estaba deteriorándose en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, en buena parte de Europa, en fin. Con lo cual, no quiero decir, por favor, no me malentiendas que Chile es un país igualitario, ¿no? Chile sigue siendo un país desigual, el Gini es aún mayor que en Argentina o que en Uruguay. Pero la afirmación, la desigualdad creciente, provocó malestar creciente, está mal. No puede, no, empíricamente eso no se sostiene. Y por lo tanto hay que hacerse, creo yo, dos preguntas. O la desigualdad cayó, pero la tolerancia, la inquietud, el desasosiego vinculado a la desigualdad subió, y eso es plausible. O hay otros tipos de desigualdades, otros tipos de molestias que a los ciudadanos los sacan a la calle. Y creo que las dos hipótesis tienen algo de cierto. La primera es que cuando pasaron las cosas que pasaron en Chile, especialmente después de las grandes protestas y la violencia callejera de fines del año 2009, una de las cosas que yo hice fue ponerme a leer historia y hablar con historiadores. Y lo que te dicen es que no tiene nada de inusual que haya explosiones de descontento al cabo de largos periodos de estabilidad y crecimiento. Piensa tú en los años 60 en Francia, ¿no es cierto? Mayo del 68 en París, en que los jóvenes salieron a la calle, vinieron al cabo de lo que los franceses llaman los 30 años gloriosos, post Segunda Guerra Mundial, de crecimiento, mayor igualdad, mayor integración, prosperidad, etc. Lo mismo pasó en Estados Unidos en los años 60, ¿no? Claro, Estados Unidos era todavía un país racista y segregado, pero era un país infinitamente más próspero en el año 70 que había sido en el año 40, 45, ¿no? Por lo tanto, primera afirmación, no es tan sorprendente que periodos largos, los 30 años que tuvo Chile de estabilidad y crecimiento, en algún momento generen nuevas necesidades, nuevas expectativas y nuevos conflictos. Segundo, creo que muchos de los logros que Chile alcanzó durante ese periodo tienen como toda moneda un lado A y un lado B. Te doy un ejemplo. Hace 30 o 40 años, entre el 5 y el 10% de cada generación iba a la universidad. Hoy día esa cifra en Chile es aproximadamente 50%. Y eso es bueno. Por cualquier lado que lo mires, es bueno. Sin embargo, la transición no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando hay muchos más profesionales, la remuneración relativa, no absoluta, de los profesionales cae. El famoso wage premium, que en Chile, en Brasil, en Colombia era altísimo, empieza a bajar. Eso es bueno para la destrucción del ingreso en el largo plazo, pero en el corto plazo hay una generación, que fue la universidad con la expectativa de un altísimo retorno, y que se gradúa y se encuentra que está lleno de psicólogos, lleno de abogados, que es difícil encontrar un trabajo, o que cuando lo encuentran no ganan lo que esperaba ganar. Y además, buena parte de esa generación fue la universidad con deuda, porque fue una universidad que cobraba un arancel, algunas eran privadas, otras públicas. Entonces, en el esquema planetario, ¿es bueno que Chile haya aumentado brutalmente su acceso a la educación superior? Por supuesto que sí. ¿Es bueno que ese premio a la educación superior vaya cayendo? Por supuesto que sí. ¿Genera eso una o dos generaciones que son las de la transición, que están muy enojadas, especialmente cuando además están endeudadas? Por supuesto que sí. Entonces, ese es un buen ejemplo, podría darte otro, de cambios que a largo plazo son muy deseables, pero que en el corto plazo generan molestia, incertidumbre y enojo. Y una última reflexión. Hay otro tipo de desigualdades o de injusticias que se volvieron más visibles con este progreso. Cuando nadie del mundo popular iba a la universidad, bueno, los ricos vivían por aquí, los pobres vivían por allá. Hoy día hay muchos jóvenes que van a la universidad, que vienen de una familia en que nadie nunca antes fue a la universidad. Y ese tipo o tipa, ese chico o chica, termina la universidad, entra a trabajar y aunque sea el mejor de su generación en la universidad, aunque sea súper productivo y rinda mucho en el trabajo, probablemente se da cuenta que no va a llegar a ser el gerente de la empresa porque no nació en el barrio correcto, ni estudió en el colegio adecuado, ni tiene el apellido de la élite. Y eso genera muchísima frustración. El debate en Chile ha girado quizás de las desigualdades de ingreso a las desigualdades de trato, de acceso, de oportunidades, a un mercado laboral que todavía discrimina, a empresas que solamente contratan a los parientes, a desigualdades o prejuicios que están ahí implícitos pero que se vuelven cada día más evidentes, raciales y de otro tipo, de género, en fin. Y de nuevo, ahí hay algo de dulce, ¿no es cierto? Hay más educación, hay más personas que tienen oportunidad de obtener un buen trabajo, pero también hay algo de agrás que se hace más evidente, las barreras, el prejuicio, la discriminación, etc. Ahora, ¿creo yo que todo eso es parte de un proceso que tiene a Chile más o menos bien encaminado? Claro que sí. ¿Genera enojo en el corto plazo? Claro que sí también. Pero algunas de esas cosas, digamos, son las que uno esperaría que el sistema político se ocupe, ¿no? Decir, bueno, entonces estas dos generaciones de la transición, ¿qué puedo hacer si se endeudaron con...? Porque al final la estabilidad de las reglas de juego es un valor importante para el crecimiento del país, y si eso se pone en riesgo, el costo puede ser mayor que algunas soluciones que quizás son parches de corto plazo, que no son deseables en el largo plazo, pero que pueden ayudar a hacer más smooth ese proceso. Mira, yo creo que también hay que ponerle un poco de dimensión temporal a esto, ¿no? 30 años es mucho tiempo, pero en realidad no es mucho tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de patrones de discriminación del mercado laboral, eso no cambia en una década. O sea, en Estados Unidos y en Europa tienen dos, tres veces más tiempo que nosotros hablando de esto, y todavía es un asunto no resuelto, como tú lo sabes muy bien, en las universidades americanas, este es el tema central de discusión. Y eso que la ley de derechos civiles de integración racial fue el año 64, ¿no? Han pasado 60 años casi y todavía están en las mismas. Entonces, lo primero, pedirle a un gobierno, a una coalición o a una sucesión de gobiernos que esto lo aborde y lo resuelva es pedirle mucho, creo yo. Y segundo, las prioridades van cambiando. A Ricardo Lagos, el presidente socialdemócrata, cuando le hacen preguntas así, él dice, oiga, muy bien, lo que usted me plantea es muy importante, pero hace 25 años estábamos preocupados de que la gente no tenía agua potable, que no tenía electricidad, que no iba a la universidad porque sencillamente no llegaba, porque los colegios secundarios se llovían o los baños no funcionaban. Es decir, o había cientos de miles de personas que no tenían vivienda. Y por lo tanto, es inevitable, ¿no es cierto?, que las prioridades van cambiando en la medida que un país progresa. Ahora, tu pregunta, sí, creo yo que pone el dedo sobre un tema que es súper atingente, que es el siguiente. El sistema político chileno decayó mucho en su capacidad para tomar decisiones acertadas y hacer cambios. Y eso es porque las instituciones políticas chilenas de la transición, que estaban vigentes del 90 en adelante, sirvieron bastante bien para una situación política, pero dejaron de servir en otra situación política. Si me preguntas tú a mí cuál fue la clave de la transición exitosa de Chile a la democracia, con crecimiento por 25 o 30 años, fue la política. ¿Cuál ha sido la clave del deterioro de las políticas públicas y de la frustración ciudadana en los últimos 10 años? La política. Te doy un ejemplo. En todos los gobiernos de los 90, de los 2000, aunque a ti te guste más un gobierno que otro, no te guste ninguno, cada uno de ellos hizo una o dos reformas estructurales grandes, de pensiones, de acceso a la educación, de vivienda, etc. Los últimos gobiernos no han tenido la posibilidad de hacer eso. El gobierno actual de Sebastián Piñera, nada. ¿Por qué? Porque los gobiernos no tienen mayoría en el Congreso, porque cuando la tienen, como en el caso del segundo gobierno de Bachelet, los partidos se fragmentaron, la disciplina al interior de las bancadas del gobierno se hizo trizas. En Chile dicen que cada parlamentario es una pequeña pyme que opera de acuerdo a sus intereses, sin ningún sentido a lo colectivo, y por lo tanto los gobiernos no tienen los votos. La última reflexión, no me quiero decir demasiado, creo que la combinación de presidencialismo, y esto es relevante porque Chile está escribiendo una nueva constitución, de gobiernos presidenciales con sistemas parlamentarios proporcionales, casi garantiza que el presidente o presidenta asume el mando con más del 50%, porque hay segunda vuelta, con mucho mandato, y mucha promesa, y mucha expectación, y el lunes siguiente va al Congreso y se da cuenta que tiene un tercio del Congreso. Y por lo tanto el choque entre las expectativas y la realidad puede ser absolutamente brutal, y creo que eso le ha pasado a los últimos gobiernos chilenos. Está bien, pero ¿por qué no le pasaba a los últimos dos? ¿Por qué no pasaba antes? Dejá claro eso. Ah, no pasaba antes por una razón puramente institucional, y una razón, no sé cómo llamarla, cultural o de hábitos. La institucional es que el sistema electoral cambió. Por eso. El sistema electoral cambió, y el sistema binominal que nos legó Pinochet, que tenía muchísimos efectos, y que también tenía subproductos totalmente indeseados, indeseables, limitaba la competencia, fomentaba la polarización, etcétera, tenía un montón de problemas. Pero sí, más o menos, creó los incentivos para que hubiera dos coaliciones. Las coaliciones se fragmentaron. La otra cosa que pasó, y esto no pasó solamente en Chile, y yo no tengo una explicación ni única ni especialmente convincente, es que los partidos políticos hicieron pedazos. Yo te estoy hablando desde Gran Bretaña, donde había dos partidos, hoy día hay cinco o seis. En Colombia estaban liberales y conservadores, hoy día hay una media docena. En los otros bipartidismos clásicos de América Latina, como Uruguay, como Costa Rica, eso se acabó. El deterioro y la fragmentación de los partidos políticos es un asunto universal. No tengo una explicación buena, pero eso a Chile le hizo mucho, mucho daño. Bien. Pero vos, de todas formas, mi primera pregunta por ahí era difícil de contestar, porque tenía muchas cosas, como vos dijiste. Pero algo te contesté. No, 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 pero quiero volver a las reformas que vos planteás que son importantes, porque de todas formas vos decís, mira, Chile tuvo un proceso de desarrollo exitoso, dentro de ese proceso de desarrollo se generan nuevas tensiones, nuevos conflictos, y nuevas que tienen demandas, y además hubo reformas políticas que hicieron que el sistema político le sea más difícil que antes responderla. Entonces es una combinación mala. Es un buen resumen. Es un buen resumen el que acabas de hacer. Dijiste en tres frases lo que yo dije en diez minutos. Chapo. Me estuve preparando, me estuve preparando. Ahora bien, pero igual vos tenés en la cabeza algunas reformas que habría que hacer. Después, si en equilibrio se logran hacer o no, es una pregunta que te hago después. Pero primero me gustaría que las expliques mejor. Yo las mencioné nada más, ¿no? Pues vos le pones mucho énfasis en la cuestión de los monopolios en Chile, y yo creo que es muy importante, toda la cuestión de organización industrial es algo que se le da mucha importancia en los países desarrollados, y muy poca en los países en desarrollo, pero quiero entender mejor lo específico que estás planteando. A ver, te menciono dos o tres cosas que son prioritarias. Parto por el asunto de la competencia. En Chile, a pesar de que es una economía bastante abierta, especialmente en los sectores no transables, donde el comercio, por razones obvias, incide menos, sigue habiendo mucha concentración de mercado, y sigue habiendo sectores en los cuales o los precios son altos, o la calidad del servicio es mala, o alguna combinación de ambas. No miraba el indicador en los últimos dos años, pero por muchos años el precio del internet en Chile era el más alto de la Ocle. ¿Qué justifica aquello? Nada, nada. Falta de competencia, ¿no es cierto? Anda tú a conseguir que si la compañía de teléfonos te hizo un cargo equivocado en tu cuenta, que te lo borren y que no te multen y que te cobren intereses sobre las multas o multas sobre los intereses. Imposible. Entonces, desde el punto de vista económico, hay una gran ineficiencia porque hay insumos productivos que son súper importantes, que se vuelven caros, y por lo tanto la producción se vuelve menos eficiente. Y desde el punto de vista político, esto es explosivo, ¿no? Porque cuando la gente siente que está pagando mucho por la luz, por el agua, por el servicio telefónico, y que además el servicio no es bueno, y que además cuando va a reclamar lo tratan mal y lo ponen en una cola y lo hacen esperar, entonces eso genera mucho descontento. Además, retomando el tema este que conversábamos recién, de que los cambios, aunque sean buenos, traen tensiones de corto plazo, lo que pasó es que en los últimos diez o quince años hubo sucesivas reformas de la ley de competencia, de la libre competencia, que han sido todas buenas. Cuando yo era ministro hicimos una y se han hecho dos desde entonces, que le han dado más facultades a la fiscalía para investigar, se introdujo la delación compensada, se introdujeron penas de cárcel, no solamente multas, etc. ¿Y qué pasó? El sistema empezó a funcionar mejor, pero antes en la opinión pública, en la prensa, en las redes sociales, no había escándalos de colusión porque no se detectaban y no se investigaban. En los últimos diez años se explotaron. Entonces, ¿qué pasa? La gente se levanta y prende el teléfono o prende la televisión y dice, bueno, este mes la fiscalía denunció a las empresas de buses y el mes pasado a los productores de pollos y el año pasado a los productores de papel higiénico. Entonces, bueno, alguien se está aprovechando, ¿no? Y eso, aunque la tendencia en general sea a que la fiscalía sea mucho más activa, que haya mayores penas y que se investiguen y se sancionen, la combinación de precios altos, calidad mediocre y escándalo tras escándalo tras escándalo genera una sensación térmica, política, muy difícil de manejar. Y creo que eso también ha pasado. Y además, yo pensé que vos también tenías en cuenta que si bien la discriminación laboral debe tener muchas causas, la falta de competencia debe ser una causa importante, porque obviamente en un contexto muy competitivo es mucho más costoso ser arbitrario en el mercado de trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Aunque, bueno, eso se ha estudiado mucho, ¿no? Si tus clientes son discriminadores, quizás no se van a dar la estrategia de discriminar por injusto y escandaloso y feo que sea, ¿no? Pero bueno, ese es un asunto distinto. Pero hablemos un poco del mercado del trabajo y la discriminación, porque yo creo que este es un tema absolutamente central. Tú preguntabas qué reformas me parecen prioritarias en Chile. Quizás la más prioritaria de todas, perdón, es que el mercado del trabajo funcione mejor. Te doy un par de datos. El desempleo en Chile, la cifra de desempleo, bueno, fluctúa como en todas partes, no es inusualmente alto comparado con otros países de la región. Lo que sí es inusualmente bajo o baja es la tasa de empleo, es decir, el porcentaje de personas en edad de trabajar que efectivamente están trabajando. Es de las más bajas de la región. Es especialmente baja en mujeres, ha subido, pero sigue siendo baja, incluso en hombres. Chile es miembro de la OCDE en los últimos 10 o 11 años y los tres países o cuatro países de la OCDE con las tasas de empleo más bajas son México, Italia, Turquía y Chile. El 70% de los hombres en edad de trabajar trabajan y en Suecia esa cifra es 90. El 40 o 41% de las mujeres en edad de trabajar trabajan y en Suecia esa cifra es 78-80 para darte los dos extremos polares. Pero además esas cifras engañosas no te cuenta toda la historia porque el acceso al trabajo es súper dispar por deciles de ingresos. Si yo me voy al decil más alto el 55% de las mujeres tienen trabajo. Si yo me voy al decil más bajo el 11% de las mujeres tienen trabajo. Es una cifra escandalosa. En el decil de ingresos más bajo 11% de las mujeres en edad de trabajar tienen un trabajo. Y eso incluye formales, informales, autodeclarados. Y por lo tanto tú tienes una realidad social muy difícil y muy injusta y es que hay secciones enteras de las grandes ciudades Santiago, Concepción, Antofagasta, etcétera, en que hay barrios en que las mujeres son jefas de hogar, hay muchos hogares en que el padre está ausente, siempre los tuvo, y en que esa mujer no tiene un trabajo formal, no tiene pensión, no tiene derechos sociales, no tiene nada. Y se gana la vida con trabajos ocasionales, con pololitos como se llaman en Chile, haciendo empanadas y vendiéndolos en el mercado el domingo o haciendo cosas que son de baja productividad, súper inestables y súper mal remuneradas. Entonces, hay una reforma que cree, primero, capacitación para personas que no tienen experiencia laboral, segundo, que le abra la oportunidad y cree trabajos y cree acceso a trabajos para personas que no tienen muchos estudios, que genere, además, mecanismos de adaptabilidad y flexibilidad, de modo que un joven que está estudiando o una madre soltera que tiene un hijo chico pueda trabajar jornada parcial o pueda trabajar horario flexible. Ahí hay mucho paño que cortar, muchísimo paño que cortar y creo que eso sería bueno desde el punto de vista de la eficiencia económica, sería bueno desde el punto de vista de la calidad de vida de esas familias, pero también sería buenísimo desde el punto de vista de la distribución del ingreso. El ingreso no solamente importa cuánto ganas, importa cuántos ganan y hay mucha gente que no gana nada o gana mucho menos que el salario mínimo o está trabajando muy ocasionalmente. Este es un gran tema en Chile que políticamente no recibe, creo yo, toda la atención que merece. En parte porque requiere modificar el código laboral y tú sabes muy bien que hay pocas reformas políticamente más difíciles que esas. Tú tocas una coma y a los sindicatos no les gusta, tocas otra coma del código y a los gremios empresariales no les gusta. Yo traté de hacer una reforma, introducir lo que los escandinavos llaman flexi-seguridad. Hice todo, hice mucho ruido, fui a Dinamarca, fui a Suecia, traje expertos, etcétera, pero no estaban los votos, no había apetito político para hacer eso. Así que, claro, en esa materia no fue muy mal. Es muy difícil, es muy difícil. Yo también diseñé una reforma similar cuando estuve en el gobierno y, pero bueno, había que negociar con el peronismo que tenía, el gobierno no tenía ni mayoría en ninguna cámara y el líder del peronismo racional fue muy claro. No, esa reforma no va a tener apoyo del peronismo. Así que, es una de las reformas difíciles. La otra reforma difícil siempre es una reforma tributaria que no sea populista, que amplíe bases, que generalice el impuesto a las ganancias, que cobre y que iguale lo que pagan las rentas financieras que lo que paga un trabajador, en fin, conjunto de reformas que Chile también necesita y que podrían ayudar a proveer mejores bienes públicos, que ha sido una de las demandas importantes de la sociedad. Porque Chile ha sido muy exitoso, pero recauda relativamente poco en relación al producto y por lo tanto tiene poca capacidad de proveer bienes públicos. ¿Cómo ves eso? Sí y no. O sea, estoy de acuerdo en tu punto general, pero una precisión. Y aquí, perdón que me ponga economista aburrido. Si haces el típico scatter plot en que pones recaudación sobre el PIB en un eje y pones ingreso per cápita en el otro y tiras la línea de regresión, Chile está casi en la línea de regresión. Para su ingreso per cápita no es el estado inusualmente bajo. Chile y Argentina tienen más o menos el mismo ingreso per cápita y el caso argentino es inusualmente alto. Argentina está muy por sobre la línea de regresión. Pero es evidente y este es el coloral de lo que tú preguntabas, que en la medida que el PIB per cápita va subiendo, la demanda por bienes públicos va subiendo y es natural que la recaudación como porcentaje del PIB también vaya subiendo. Y ahí no me cabe ninguna duda y eso el gobierno entrante en Chile lo ha dicho en todos los tonos, la necesidad de recaudar más. Chile recauda, depende cómo lo midas, pero en torno a los 21, 22 puntos del PIB, eso va a subir. ¿Dónde hay espacio para subir? Primero hablemos de dónde hay espacio económico, después podemos hablar de dónde es políticamente factible, yo creo que hay espacio para subir en tributación de combustibles, que en Chile está llena de orificios y granjerías y en fin, ahí hay un punto quizás de recaudación, un punto del PIB en recaudación de tributación de combustibles. Segundo, y esto a la OCDE lo ha dicho hasta la saciedad, tributación de bienes raíces, los impuestos a la propiedad inmobiliaria son bajísimos en Chile. Cuando yo siempre digo eso, la gente me dice no, ¿cómo es posible? Yo pago tanto por mi casa. Pero bueno, todo depende con quién lo compare. Comparado con países de igual ingreso per cápita, mayor ingreso per cápita, las tasas de tributación de las propiedades siguen siendo muy bajas y de nuevo, están llenas de exenciones y de privilegio. Y tercero, algo que tú mencionaste que lo subrayo nada más, en Chile no hay mucha equidad horizontal. Un dentista o un médico que está en el tramo más alto tributa 35-40% en el margen. Un empresario cuyas rentas son del capital y que gana lo mismo en pesos reales te aseguro que no tributa 35-40% en el margen. De nuevo, porque subsisten demasiadas exenciones y maneras de esconder o disimular o rebajar el ingreso tributable. Muchos de esos loopholes se han ido cerrando. Cuando yo era ministro cerramos un par, quienes vinieron después también cerraron un par, pero tú sabes cómo es el ingenio de los tributaristas, ¿no? Se cierran dos loopholes y aparecen dos más. Pero creo que ahí hay bastante espacio, hay bastante consenso además entre los expertos en que hay espacio para que, no en tasas nominales, sino que en tributación efectiva, las rentas del capital efectivamente tributen más. Ahora, pregunta cortita, es cierto, el gobierno entrante hizo un tema de su campaña el incremento impositivo, pero por ahí demasiado, ¿no? O sea, lo que aspiraba a subir de impuestos me pareció un poco excesivo. Una cosa es decir, como dijiste vos, Chile está sobre la línea, pero uno espera que se va a ir moviendo y que además las demandas de bienes públicos están creciendo y otra es subir 6, 7, 8 puntos de la presión tributaria. Es que eso depende si tú miras el programa de Boric en primera vuelta o el programa de Boric en segunda vuelta. En primera vuelta había una serie de medidas que se estimaba que Ina recaudara entre 7 y 8 puntos y eso todo el mundo está de acuerdo era fantasía total. Ahora, lo interesante es que en la segunda vuelta Boric invitó a su campaña a varios economistas que no venían de su partido sino que eran más de la centro izquierda tradicional, gente que tú conoces porque tienen bastante reputación internacional, gente como Eduardo Engel, como Andrea Repeto, etcétera, y ellos hicieron una especie de programa adicional o de programa 2 y donde esas cifras bajaron sustancialmente. En cifras redondas esto no es exactamente así porque hay ciertos vericuetos pero más o menos si se estaba hablando del 8 ahora se está hablando del 4 o del 5 que es bastante distinto que ya entra más o menos en el mundo de lo que parece factible, posible y razonable. Perfecto. No, no, está bien, es cierto y yo he tenido también conversaciones en este ciclo con otros economistas donde predecíamos que de la primera vuelta a la segunda Boris se iba a mover al centro, ¿no? O sea, y hoy aprovecho eso entonces para decir hoy se anunció el gabinete y el gabinete confirma este movimiento al centro entonces que han cambiado, ¿no? Me imagino que han mejorado las perspectivas o las expectativas que se tienen para el gobierno de Boris. Mira, yo fui bastante crítico de la campaña del presidente electo en la primera vuelta porque creo que el programa no sumaba ni restaba, ¿no? Así es que puedo decir que somos muchos los que estamos bastante bastante gratamente sorprendidos por el gabinete, el gabinete es un gabinete serio, son 24 personas y por supuesto a uno no le van a gustar las 24, ¿no? Pero hay un ministro de Hacienda de primera formidable tengo el privilegio de conocerlo mucho porque trabajamos los dos como jóvenes asesores en el Ministerio de Hacienda por allá en la época Alejandro Fox era ministro te hablo hace 30 años exactamente cuando ni Marcel ni yo teníamos las canas que tenemos hoy día y te puedo decir que es un tipo de primera serio, capaz además que trabajó mucho tiempo en el Estado así es que no solamente es un economista de aula universitaria sabe cómo hacer las cosas sabe cómo opera el Estado sabe cómo hacer reformas y además tiene experiencia política y además en su último cargo como presidente del Banco Central demostró que no le falta ni personalidad ni valentía cuando hay que decir las cosas que hay que decir ¿no? y de hecho se peleó bastante con algunos miembros de la coalición que ahora le ha invitado a ser ministro lo que te revela primero la valentía de Marcel y segundo también un grado importante de liderazgo de Boric que dijo bueno si el tipo es bueno lo invitamos más allá de que algunos de los colegas de mi partido de mi coalición vayan a legal así que por ese lado muy bien la nueva canciller también es una mujer muy respetada internacionalmente y que además tiene algo que es bien interesante que tiene un track record de haber sido muy defensora de los derechos humanos en países como Nicaragua y Venezuela donde también había una cierta preocupación porque la coalición de Boric ha tenido distintas posturas al respecto Boric mismo fue bastante crítico de por ejemplo las las elecciones totalmente manipuladas que tuvo Nicaragua hace poco que no fueron realmente elecciones pero el partido comunista de Chile hasta el día de hoy piensa que fueron ejemplares entonces que haya puesto de canciller una mujer que ha sido muy crítica de Ortega muy defensora de los derechos humanos en toda América Latina también es una súper buena noticia quizás 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 fue racional la la ministra que por ahí más más dudas ha generado es la de trabajo pero bueno esas reformas quizás no se podían hacer de todas formas si mira la ministra viene del partido comunista y es una persona del mundo de los sindicatos del sector público así es que me tocó trabajar y negociar con ella como lo digo de modo educado no parece muy probable que el tipo de cambios que estábamos discutiendo recién vayan a ser una prioridad para ella exacto exacto ahora más allá de eso lo que sí lo que sí es importante y también preocupante porque esto viene esto no es un problema político es una realidad es que a Chile como a Argentina como a todo el mundo lo que les va a tocar es lidiar con los cambios tecnológicos la destrucción de empleos por la automatización la necesidad de reglamentar nuevas relaciones laborales el conductor de Uber es empleado no es empleado qué tipo de contrato tiene quién le cotiza su seguridad social o sea hay temas con los cuales el nuevo gobierno va a tener que meterse sí o sí porque la tecnología lo va a obligar y creo que una pregunta interesante no tengo la respuesta es cómo va a tratar la ministra esos nuevos problemas qué va a hacer porque cuando hay gran destrucción de tipos de trabajo que han sido siempre importantes para la clase media conductor de bus conductor de taxi cajero en un barco empleado en un supermercado no hay que ser demasiado futurista para entender que en decenas de miles o cientos de miles de esos empleos la tecnología se los va a comer y cuál va a ser la política pública en respuesta no tengo la menor idea y eso y bueno sí y además que va a demandar me parece a mí todas las sociedades van a enfrentar un montón de problemas caucianos van a tener que redefinir más allá de después a quién le impacta primero para que la política sea posible hay que redefinir un montón de derechos de propiedad y eso va a requerir que los parlamentos hagan buenos trabajos y reformas importantes que no siempre están capacitados de hacer y que son difíciles porque realmente no son reformas en las cuales haya ya una especie de blueprint que tú la bajas del internet y la aplicas aquí estamos haciendo camino al andar de acuerdo con eso te hago a pesar de que de que hoy luce mucho mejor el gobierno digo te quiero preguntar por los riesgos uno es bueno al mismo tiempo hay una reforma de la constitución que está avanzando y si uno se uno piensa bueno normalmente el senado puede ser un freno para políticas que no sean que sean muy de extrema especialmente de extrema izquierda en chile y al menos apenas el presidente fue electo aparecieron proyectos como de ir a un sistema unicameral o de quitarle rol al senado lo cual sería muy oportunista del gobierno actual vos crees que eso tiene alguna chance a ver déjame rebobinar un poco tú preguntabas cuáles son los riesgos políticos de arquitectura institucional etcétera yo creo que hay dos quizás tres uno no tiene que ver con la constitución sino que tiene que ver sencillamente con la capacidad de esta nueva alianza que en realidad se creó hoy porque para quienes no son chilenos y no conocen la arquitectura política chilena actual que es bastante enredada el presidente electo es de un partido muy nuevo y bastante chico que es parte de una coalición de izquierda donde está el partido comunista y donde hay otros partidos casi todos relativamente nuevos que están a la izquierda de los partidos que gobernaron Chile en la concertación los últimos 24 de los últimos 30 años hasta ayer lo que parecía más probable hasta la semana pasada es que esa alianza esa coalición que tiene 25% más o menos de la cámara baja y la décima parte de la cámara alta gobernara sola hoy día la gran noticia más allá del nombramiento de Marcel que es una muy buena noticia es que los partidos socialdemócratas tradicionales fueron invitados al gabinete y los socialistas tienen dos y los otros partidos de centro izquierda tienen uno cada uno entonces primera pregunta cómo se va a conducir esa coalición porque hay gente que piensa bien distinto y de hecho los partidos que respaldaron inicialmente a Boric hicieron caudal político criticando a quienes hoy día incorporaron y por lo tanto llegado el momento de redactar proyectos de ley y de aprobarlos en el congreso va a haber acuerdos va a haber desacuerdos quién va a primar cómo se van a arbitrar esas peleas creo que eso todavía es terra incógnita nadie sabe muy bien cómo se va a manejar eso eso es lo primero lo segundo es que en materia de constitución hay una muy buena noticia y hay una gran pregunta la muy buena noticia es que Chile tuvo un momento de mucha incertidumbre política de gran debilidad de las instituciones hace dos años y eso no derivó en una violencia permanente sino que derivó en un proceso institucional de cambio constitucional y eso siempre es bueno las cosas es mejor arreglarlas conversando que arreglarlas tirando piedra o quemando supermercados ahora cómo se va a enrumbar ese proceso y cuál va a ser el producto cómo va a ser el nuevo sistema político que va a salir de esa de esa convención constituyente la verdad honesta que nadie lo sabe todavía hay discusiones que creo que están madurando hay gente bastante capaz especialmente al interior de la convención hay una hay una comisión de régimen político que ha empezado a avanzar pero evidentemente quedan todavía seis o siete meses quizás más porque se puede postergar así que sería súper prematuro decir la constitución va a ser así o va a ser así ahora que hay necesidad de cambiar a mí entender por lo menos hay necesidad de cambiar esta combinación de presidencialismo con sistema electoral proporcional sí ahí hay una tarea pendiente y después la tercera cosa perdón que me alargue un poco es si sea cual sea el sistema nuevo que se apruebe en la nueva constitución lo que está por verse es si va a empezar a entrar en vigencia al cabo del actual gobierno y al cabo del actual parlamento o en el medio del actual parlamento te doy un ejemplo hace un par de meses se eligieron senadores cuyo periodo constitucional es de ocho años la convención va a decir señores ustedes al cabo de dos años se van para su casa y nos olvidamos les va a decir sirvan cuatro hasta la próxima elección parlamentaria o sirvan los ocho si hay alguna fórmula tras la paz de transición nadie tiene la menor idea mi feeling mi impresión mi convicción es que creo que sería bastante bananero empezar a a cortarle el pedido arbitrariamente a quienes fueron recién elegidos a nadie se le ocurriría decirle a Boric no, usted gobierna dos años y después por favor retírese pero también entiendo que un periodo de ocho años para un senador es mucho tiempo nadie va a esperar que la constitución entre en vigencia en ocho años más entonces ahí hay un nudo gordiando que no es de fácil resolución la está bien pero la otra cuestión que vos un poco la mencionaste primero pero querría ser más específico es está claro que el presidente se movió de la primera a la segunda vuelve hacia el centro y que hoy el gabinete es además de un gabinete de centro bastante técnico con lo cual ha subido muchísimo la expectativa de un gobierno mejor pero después está la base no sé si es un gabinete de centro si tú le dijeras a Boric si un gabinete es de centro creo que le daría un infarto es más de centro de lo que en algún momento se pensó evidentemente hay gente de muchos colores políticos que no son el centro está bien pero quise decir eso que se fue moviendo desde donde estaba el centro y además agregó a otros partidos y agregó mucho tecnócratas lo cual uno tiene por lo menos yo y vos también tiene una mejor expectativa de gobierno hoy que antes ahora pero sigue estando la base electoral dura del comunismo y otros grupos que lo llevaron al gobierno a Boric y van a enfrentar un dilema que es que la economía de Chile terminó volando el consumo de una forma incluso irresponsable ¿no? totalmente y que eso no no es repetible ¿no? este año la economía no puede crecer ni por asomo como venía creciendo ¿qué riesgo ves de que la coalición empiece a pedirle populismo? ¿no? hay un riesgo sí hay un riesgo pero hay que dimensionarlo bien el primero Chile tiene un banco central autónomo súper respetado y hasta donde todos podemos ver eso no está para nada en juego ni en riesgo al menos en lo que atañe al presidente y a su equipo lo que vaya a decir la convención ya es otra cosa pero es bien notorio que el romance entre Marcel y Boric no comenzó la semana pasada cuando Marcel fue al congreso y fue muy criticado por el partido comunista hace algunos meses atrás el que salió a defenderlo por twitter fue Boric diciendo que dejen tranquilo al banco central el banco central hace su trabajo y no lo jodan lo que fue muy revelador hace varios meses y bien sorpresivo de las convicciones del presidente que creo que estaba totalmente en lo cierto en ese momento y lo sigue estando en este punto entonces ese es un elemento el banco central va a hacer lo que tenga que hacer para mantener la inflación más o menos bajo control en cuanto a política fiscal el presupuesto del año entrante ya fue aprobado es un presupuesto en que el gasto real cae un montón por razones obvias porque todos los programas transitorios se acaban y hasta el momento Boric ha dicho como dicen los gringos es on the record habiendo dicho que el presupuesto se va a mantener y que el compromiso con la reducción paulatina del déficit estructural se va a mantener y que la regla fiscal que data del año 2000 también se va a mantener por lo tanto los compromisos hoy son compromisos súper coherentes con la responsabilidad fiscal habrá presiones por supuesto que va a haber presiones habrá sectores de su coalición que sientan que les prometieron una cosa y que están haciendo otra por supuesto que sí yo creo que el populismo en Chile no viene solamente de la extrema izquierda también hay populismo derecha había un elemento populista también en las posturas de Cass que prometía bajar impuestos y reducir el déficit cosa que desde Reagan en Estados Unidos sabemos muy bien que es pura fantasía en fin ahora ¿cómo podría Boric y Marcel cómo podrían lograr la cuadratura del círculo cómo gastas más cerrando el déficit bueno suben los impuestos lo que nos lleva de vuelta a la conversación de hace 5 minutos es muy probable una reforma tributaria bastante contundente van a estar todos los votos eso está por verse pero no tendría que ser gradual para no afectar tanto a la economía o sea el alza de impuestos claro que sí claro por eso nadie está nadie está proyectando que el déficit fiscal va a desaparecer lo que lo que Boric y 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 te aburro con un par de detalles en Chile la ley de responsabilidad fiscal exige que el presidente en este caso hay un decreto vigente de Piñera y Boric tendrá que emitir otro hay una cosa que se llama un decreto supremo en que el presidente se se compromete a una trayectoria del déficit estructural estimado con una cierta metodología que monitorea el 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 consejo fiscal autónomo el compromiso vigente hoy es de una caída paulatina de ese déficit estructural y el el presidente entrante aún no lo ha dicho por escrito pero lo ha dicho en varias entrevistas se ha comprometido a mantener esa caída paulatina del déficit estructural ahora cuánto va a crecer la economía qué va a hacer con la recaudación cuánto va a crecer el gasto cuánto necesita subir los impuestos para mantenerse compromiso todo eso por supuesto está por verse bueno andrés muy grato hablar con vos y también muy grato ver que las cosas están encaminando bien en chile que es que ha sido el caso más exitoso en latinoamérica y que espero siga por el sendero del desarrollo mira todos esperamos eso para usar una metáfora futbolística el partido recién comienza por lo tanto no sabemos cuál va a ser el resultado pero evidentemente el gabinete anunciado hoy y las medidas o los anuncios recientes apuntan en esa dirección si me permitas una reflexión más creo que una cosa interesante es que los esfuerzos de las últimas dos décadas por crear capital humano avanzado en ciencias sociales en fin en chile han dado frutos es decir los diversos programas incluyendo uno que se llamaba becas chile que mandaron cientos o miles de jóvenes a estudiar a estados unidos y europa cada año los últimos 20 años los ves hoy día en el gabinete en que el tener un doctorado o un magister en estados unidos en inglaterra o en francia no es sencillamente el privilegio de unos pocos que estudiaron en un colegio particular pagado sino que hay mucha gente de clase media que estudia en universidades públicas que también tiene un magister también tiene un doctorado y eso lo estás viendo hoy día en un gabinete que viene del mundo de la izquierda que sin embargo como decías tú antes es bastante calificado y profesionalmente muy capaz así es que creo que eso también es una buena noticia hablando de políticas de largo plazo que dan resultados cuando uno menos lo espera excelente excelente bueno Andrés muchas gracias al revés gracias a ti un gusto chao gracias a ti